Vale, hola, buenos días, gracias a todos por estar en esta sesión. A última hora casi ya estaréis un poco agotados. Bueno, como bien os comentaba mi compañero, principalmente venía a contaros un poco algunas particularidades, de manera técnica, acerca de las tecnologías LPWAN, que son unas tecnologías que están surgiendo ahora o están cobrando especialmente importancia en algunos ámbitos o para ciertas aplicaciones. Y bueno, pues era un poquito una charla para que presentaros este tipo de comunicaciones inalámbricas. Bueno, me suele gustar empezar las charlas con una cita de un escritor estadounidense, futurologo, en el cual comenta que el motor del cambio es la tecnología. Y bueno, desde Iker Lang, que es de donde vengo yo, pues digamos que creemos realmente que la tecnología tiene que ser el motor de cambio de las empresas, un factor importante para la dinamización de las mismas, para crecimiento y el desarrollo de las mismas, tanto a nivel económico, incluso con el impacto social que pueda tener esto. Entonces, bueno, una breve presentación, si me permitís, sobre Iker Lang, asumimos este pensamiento directamente en nuestro leitmotiv, que es que la tecnología es nuestra actitud. Somos un centro bastante especial, somos un centro tecnológico, que nos situamos a caballo entre la universidad y las empresas y bueno, pues captamos no solo conocimiento, sino también personas, formamos, desarrollamos ese conocimiento y lo convertimos en tecnología y capacidades para poder transferir a la empresa y que eso, pues, permita desarrollarse todo el ciclo económico. Dentro de Iker Lang, bueno, estamos formados en tres unidades, principalmente, fabricación avanzada, energía y potencia, y bueno, la que pertenezco yo, que es tecnologías de electrónica y las comunicaciones, que es la unidad más importante, con casi la mitad de la plantilla trabajando allí, y más de 150 personas, pues, dedicadas a estas temáticas. Y luego, bueno, si tenemos unos breves números, pues, donde se muestra, ¿no?, realmente esa orientación que tenemos, ¿no?, esa vocación de transferencia de conocimiento y tecnología a las empresas, es que más de, casi aproximadamente, un 60% de nuestra facturación son proyectos de transferencia tecnológica con empresas, ¿no? Luego, también, pues, mantenemos, pues, no estamos muy lejos, ¿no?, de proyectos de investigación, pues, para poder seguir adquiriendo nuevos conocimientos y permitir, pues, seguir cerrando el ciclo, transfiriéndolos hacia empresas. Y, bueno, luego somos una cooperativa con más de 45 años de experiencia, pertenecemos al BRTA y al centro de redes, bueno, a la red vasca de centros tecnológicos de investigación. Y, bueno, yo, personalmente, pues, bueno, llevo el dentro de Ikerland, soy el responsable del equipo de IoT y plataformas digitales, y, bueno, el IoT, pues, es un campo, ¿no?, que está surgiendo con fuerza, lleva muchos años también explotando, habréis oído muchas veces, pero, bueno, son un montón de dispositivos interconectados, transmitiendo información y es un poco la orientación, es, tenemos un montón de tecnologías, dependiendo del ámbito, existen un montón de tecnologías de comunicación inalámbrica con las que trabajamos, pues, desde las más cercanas, con tasas bajas de transferencia, pues, RFID, NFC, Zigbee, Bluetooth, hasta las redes móviles, ¿no?, que, digamos, que nos permiten abarcar un alcance mayor, con unas velocidades de transferencia también mayores, pero, y, bueno, y luego tendríamos tecnologías tipo satélite, pues, bueno, que ya realmente te proporcionan cobertura mundial en cualquier punto del mundo y, bueno, pues, las tasas de transferencia pueden ser mayores o menores, con mayor latencia, etcétera, etcétera, pero sí es cierto que hay un pequeño nicho ahí de tecnologías en las cuales, precisamente para el ámbito del mundo del IoT, pueden encajar, no son tecnologías que no requieren tasas de transferencia muy altas, sí que necesitan, por ser dispositivos que normalmente están alimentados con una batería, pues, necesitan que el consumo energético sea reducido, eso se consigue también, bueno, como ya ha comentado un poco también Inigo anteriormente, pues, con dispositivos más sencillos, no suelen requerir transmitir muchos datos, a veces están en zonas de cobertura un poco difíciles o especiales, y entonces, alrededor de este ámbito de aplicación, pues, han surgido una serie de tecnologías, ¿no?, que se llaman Low Power and Wide Area Network, LP1, que son tecnologías que lo que tratan es de eso, ¿no?, de conseguir alcances mayores a tecnologías tradicionalmente que se usaban en entornos más locales, pero que al mismo tiempo, pues, tengan un consumo energético contenido. Un poquito de historia, pues, bueno, desde que surgió la primera versión, ¿no?, del GPRS, de la transmisión de datos allá por el 2000, pues, hubo un periodo de tiempo en el cual, pues, no surgió ninguna tecnología alrededor de este campo, y fue en el 2008-2009 donde, por iniciativa privada, pues, surgieron dos tecnologías o dos empresas, SIGFOS y ONRAMP, que luego se convertiría en Ingenu, en la cual lo que hicieron es, pues, implementar un estándar cerrado privado de una tecnología LP1, pues, para transmisión de muy pocos datos en distancias lejanas y, bueno, y a partir de ahí, pues, en el 2015 surgió también una alianza, LORA, que, pues, trataba de hacer un estándar un poco más abierto, que realmente cada uno pudiese implementarlo y montar infraestructura o proporcionarse su propia red. Y aquí empezó un poco ya a despegar todo este tipo de tecnologías y, bueno, pues, fue cuando los operadores también, un poquito, viendo cómo estaban cobrando éxito este tipo de soluciones, pues, decidieron incluir dentro de los estándares que estaban desarrollando, la 3GPP, definir dos estándares nuevos, como eran el Narroban IoT y el ETM, que cubren un poco este aspecto de aplicaciones. A día de hoy, las principales tecnologías LP1 que existen son estas más LTM que no la ha incluido, que es muy similar a Narroban, que son SIGFORS, LORA y Narroban IoT. La principal diferencia entre ellas son, pues, que SIGFORS y LORA funcionan sobre bandas no licenciadas, 804.8, que son bandas abiertas que cualquiera puede usar y, evidentemente, cualquiera puede interferir sin que haya un cierto control sobre esas bandas. En cambio, las tecnologías que surgen alrededor de las operadoras 5G funcionan sobre bandas licenciadas. Son bandas que están protegidas, cualquiera no puede emitir ahí, cualquiera que esté haciendo cualquier mal sobre esa banda de frecuencias. Enseguida va alguien a detectarlo y le va a suponer un problema. Todas las tecnologías usan un ancho de banda muy pequeñito para optimizar, SIGFORS especialmente pequeño y, bueno, en general también todas son de tasas de datos muy bajas. En el caso de SIGFORS, muy limitado, de hecho. Hablamos de tasas de datos por debajo de los 100 bits por segundo, además con un número de paquetes limitados al día, etcétera. Están bastante restringidas. Y, bueno, en todos los casos ofrecen una mejora de cobertura respecto a otras tecnologías existentes comparado sobre todo con tecnologías de red móvil. Están optimizadas para temas de consumo y, en general, no están pensadas para temas de movilidad, aunque Lora sí lo soporta. No roban IoT, está limitado porque realmente sí, pero no. Pero, vamos, realmente puedes cambiar de celda si estás en modo HILDE, pero, como tal, no es una movilidad de una celda a otra directa. Y el ETM, que es muy similar a la narroba en IoT, una de sus principales diferencias es esta, que sí que contempla la movilidad directamente entre celdas en el propio estándar. Luego, en cambio, pues, hay mejoras de cobertura que tiene la narroba en IoT que no contempla el ETM. Y, bueno, pues, ¿quién ganará? Todas estas tecnologías que están surgiendo, alguna más que hay por ahí, un poco más residual. ¿Quién ganará la batalla? Pues, hombre, tampoco es claro. Aquí me voy a tirar un poco a la piscina, y voy a dar mi opinión. Sigfox sí fue la primera tecnología alrededor del EP1 que surgió. Existen varias implementaciones exitosas, pero, bueno, también está teniendo sus problemas. Lora cuenta, realmente, cuenta con una alianza por detrás. Especifican un estándar que cada uno puede luego implementar o no. Entonces, tú te puedes desplegar tu propia solución Lora o puedes utilizar un operador, un tercero, pues, para que tenga una red Lora desplegada y conectarte a ella y utilizarla, pues, en un modelo similar al que hacen los operadores de telefonía móvil. En ambos casos, pues, tienen dificultades a la hora de crecer. Han tenido un periodo de tiempo en el cual han podido crecer, han podido invertir, han podido desplegar infraestructura, pero, claro, llega un momento en el cual esto supone un coste muy alto, el estar continuamente desplegando infraestructura en distintos países, etcétera, etcétera. En muchos casos, la cobertura no es muy intensa, entonces, siempre quedan resquicios y demás. Y, luego, realmente, tienen la desventaja de que funcionan sobre bandas no licenciadas, con lo cual no hay una regulación clara sobre la banda de frecuencias que utilizan y, bueno, pues, es un peligro, ¿no?, a la hora de desplegar aplicaciones que puedan ser un poco sensibles y, al final, tu dispositivo, en un momento dado, pueda no poder comunicarse, pues, puede ser un problema. En cambio, todas las tecnologías LPWAN, LTM y Narroban IoT, que surgen alrededor de los estándares de telefonía móvil, pues, realmente, se están desplegando muy rápidamente. Para los operadores, ya cuentan con una infraestructura predefinida, no les cuesta tanto desplegar estas nuevas tecnologías, de hecho, son compatibles con la actual tecnología de 4G, con lo cual, pues, bueno, tienen cobertura prácticamente mundial, les es fácil desplegarlo, pues, os podéis imaginar un poco por dónde van. Aún así, Lora también creemos que cuenta con un futuro en algunas aplicaciones, sobre todo para despliegues propios y demás, también parece que está teniendo bastante éxito. Entonces, bueno, eso es un poquito como vemos. Pues, ya a nivel de despliegue mundial de Narroban IoT y LTM, pues, como veis, ya en muchos países se están desplegando. Normalmente, en muchos países también están desplegando ambas tecnologías. Normalmente, quizás hayan empezado por una de las tecnologías, pero luego, realmente, los operadores están ofreciendo, en la mayor parte de los casos, ambas tecnologías. Y en España, por ejemplo, pues, tenemos, depende de qué operador, pues, ofrecen Narroban IoT, KTM, y, bueno, pues, están también, poco a poco desplegando estas soluciones. Vale, esto es un poquito como el triángulo que había presentado antes Íñigo, compañero. Son las tres vertientes que tiene el 5G en cuanto a las aplicaciones más críticas, que requieren fiabilidad y baja latencia. La parte ya más de consumer, que llamo yo, pues, con tasas de transferencia muchísimo más altas. Y el Narroban IoT lo que cubre es un poco la parte del Massive Internet of Things, ¿no? Pues, un gran número de dispositivos que puedan estar conectados, bajo consumo, cobertura mejorada, etcétera, etcétera. De hecho, realmente, el Narroban IoT, en el estándar actual, aunque está, ahora veremos un poco, ¿no? Realmente, el estándar de Narroban IoT surge dentro de la especificación del 3GPP, ¿no? De la especificación del ETE. A partir del ETE cada turno se hizo, digamos, un fork y aparecieron dos tecnologías nuevas y se están desarrollando dentro de lo que sería la estandarización de 3GPP, que es la que está desarrollando el estándar del ETE 4G. Son tecnologías que, al final, están añadiendo una serie de, en cada una de las releases, una serie de funcionalidades, pero que, en realidad, esto, aunque son tecnologías que ahora mismo se están desarrollando dentro del estándar 4G, se van a integrar de pleno en el momento que se acabe cerrando el estándar de 5G. Porque, realmente, el estándar de 5G ya especifica unos requisitos globales como son para este tipo de tecnologías, para MMTC, que son que tienen que dar latencias de menos de 10 segundos, coberturas por encima de los 160 dB y, pues eso, más de un millón de dispositivos por celda que los estándares actuales de Narroban IoT y LTM ya cumplen con la especificación actual. Por lo cual, realmente, lo único que se está es desarrollando el estándar de manera continua, ya habiendo nuevas funcionalidades, mejorando aún más y esto, directamente, pasará a ser parte del estándar de 5G en el momento que se lance la release de 17, no sé qué release es, pero ahí por 2020, ¿vale? Entonces, esto lo que nos permite, realmente, es poder, ahora mismo, estar probando tecnología de 5G, aunque realmente se esté haciendo sobre el estándar de 4G. ¿Y cómo funciona Narroban IoT? Pues, básicamente, se basa en el funcionamiento de LTE, ¿vale? Solo que se simplifica, precisamente, para el tema de hacer dispositivos más sencillos que, al mismo tiempo, también consuman menos. Básicamente, lo que hacen es quitarle soporte de multiantena y tampoco soporta el handover de celdas. El resto de funcionamiento, pues, utiliza dos tipos de codificación, en subida y bajada, para optimizar, sobre todo, las transmisiones en el canal de subida, para consumir menos y evitar ciertos picos de consumo en las transmisiones. Y, especialmente, lo que define Narroban IoT es una nueva capa física, una nueva capa Mac, totalmente optimizada para Narroban IoT, donde se definen, pues, nuevos canales de datos, de control y de sincronización y de cara a cumplir los requisitos, ¿no?, que imponía el estándar de 5G. Entonces, algo que permite Narroban, también, es funcionar de tres maneras distintas, ¿vale? Tanto dentro de una banda LTE, como en las bandas de guarda de LTE, que esto lo que hace es facilitar el despliegue actual de esta tecnología sobre la infraestructura que existe actualmente. Y, luego, ya una vez que se defina el estándar de 5G, ya se contempla el modo de funcionamiento, que es Standalone, en el cual ya se desplegará sobre su propia frecuencia y, bueno, pues, cada una de las bandas puede funcionar de manera autónoma. ¿Qué mecanismos implementan Narroban IoT para mejorar la cobertura? Pues, bueno, hay una serie de mecanismos. Unos son activos, como son repeticiones de las transmisiones o el transmission time interval banding, que es también repetido en frecuencia o en distintos símbolos, etcétera, etcétera. Estos son mecanismos normalmente activos. Y, luego, hay una serie de mecanismos en los cuales la propia tecnología, pues, como está especificada la codificación, las transmisiones, que también lo que hacen es optimizar las transmisiones para que la cobertura se mejore. Entonces, esto nos permite, pues, que al final se puedan utilizar en entornos, pues, tanto aislados o en offshore o zonas de baja cobertura o que pueda entrar en edificios de diferentes plantas o en sótanos en los cuales pueda haber un dispositivo, ¿no?, que se quiera que transmita información periódicamente. ¿Los mecanismos activos cómo funcionan? Pues, principalmente, hay tres modos de funcionamiento del dispositivo Narroban IoT que, en base a unas señales de referencia, al final lo que hace es calcular cuánto de cerca o lejos está de una estación base y, en función de eso, lo que hace es ponerse en un modo de funcionamiento u otro a nivel de cobertura de tal manera que, si se ve que está muy lejos, pues, lo que hace es activar todos los mecanismos de repeticiones y demás que tiene para mejorar la cobertura y, un poco, en compromiso también, consumo de la batería. Pero, bueno, al final lo que hace es intentar ponerme los mecanismos de cara a poder conseguir llegar, ¿no?, pues, repitiendo en tiempos, repitiendo en frecuencias. De esa manera, pues, se consigue mejorar la cobertura de manera importante. Luego, en cuanto a consumo de energía, bueno, esto es un perfil de corriente, ¿no?, de un módulo Narroban IoT, pues, donde se ve el momento en el que se registra la red, cuando se hace una transmisión hay un pico de consumo importante, luego hay un tiempo activo donde se queda en modo espera por si tiene que recibir alguna información y luego llega un momento en el cual pasa un modo de ahorro de energía al PSM, el último punto, en el cual, pues, bueno, se puede estar en consumos muy bajos de 3 microamperios. ¿Qué técnicas implementan a Narroban IoT, que le hacen un poco distinto a otras tecnologías móviles? Por un lado, el modo este de PSM nos permite configurar con una serie de timers que tras realizar una transmisión, recepción, el módulo pueda ir a un modo de bajo consumo, de manera que ahora estás consumiendo por debajo de los 3 microamperios y con una serie de parámetros, algunos controlados por la red, otros por el propio dispositivo, pues, se puede llegar incluso a estar dormido pues, más de, bueno, ahí, incluso 300, 400 días, ¿vale? Durante esos 400 días realmente el dispositivo está dormido consume apenas unos 3 microamperios y en el momento que se despierta ya sigue registrado en la red, con lo cual no tiene que volver a hacer el proceso con la red de registro, gastar energía, entonces, bueno, por la parte del dispositivo ahorramos energía, complejidad, etcétera, por la parte de la red también ahorras que estén dispositivos continuamente gestionando el registro en red, cada vez que se apagan y se encienden. Otro mecanismo que implementa es en esos periodos después de una transmisión en los cuales se queda a la escucha, lo que hace es generar varios pulsos, ¿no?, de consumo, en los cuales lo que está recibiendo pues, para ver si tiene algún dato o algo que recibir. En el modo tradicional de LTE son, hay una ventana, un ciclo de Rx, está continuamente ahí haciendo paginaciones, ¿no?, de Rx que se llaman. En la roba NYOT lo que se ha hecho es también añadir un timer de tal manera que lo que hace es durante un ciclo determinado hace distintas paginaciones de Rx y luego lo que hace es quedarse otra vez dormido y luego vuelve a despertarse para hacer varios ciclos. Con esto lo que se consigue es alargar, ¿no?, en los tiempos sin alargar el consumo y te permite también pues que desde los 20 segundos hasta los 174 minutos podrías extender ese periodo de escucha en el cual el dispositivo podría también estar apagado sin consumir información. Todo esto, evidentemente, pues bueno, no viene solo, ¿no? Por un lado, esta tecnología lo que hace también es introducir una latencia mayor que otras tecnologías como 2G o 3G alrededor del segundo e incluso con habilitando el modo de ahorro de consumo PSM que habíamos comentado pues incluso nos vamos ya por encima de valores por encima del segundo. Sin embargo, lo que sí que vemos es que las técnicas de mejora de cobertura hacen que los niveles de sensibilidad de dispositivos sean mucho mayores y la cobertura en todo momento sea muy superior a la de otras tecnologías, ¿no? Como el 2G o 3G que es lo que ahí se compara. ¿Y qué aplicaciones pueden tener el Narroban IoT? Pues bueno, realmente las aplicaciones son pues las que al final para ellas sea crítica, ¿no? El consumo de energía o sea crítica la cobertura. Entonces, en ese sentido cualquier aplicación que eso se pueda ocurrir, alrededor de que pueda llevar una batería o que esté alimentada de manera autónoma es una aplicación que en la cual este tipo de tecnologías le puede aportar bastante, ¿no? Pues que hay un montón de ejemplos, hay algunos muy curiosos, ¿no? Dentro del sector agropecuario pues hay muchos pilotos que se han hecho alrededor de control de ovejas, ¿no? O de ganado en general, pues de ver dónde se mueven, en dónde están, si están comiendo lo que tienen que comer, etcétera, etcétera. Y luego pues también pues para Smart Cities, pues edificios inteligentes, ya os digo que un poco las aplicaciones son numerosas porque hay un montón de dispositivos al final que van alimentados con batería en el cual y que no necesitan necesariamente hacer un consumo de datos muy alto en el cual, pues bueno, pueden encajar, ¿no? Es todo el tema de quizás alarmas, ¿no? Dispositivos, seguimientos de assets, de personas, vehículos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, en particular lo único para terminar, esto es un caso de uso que estamos desarrollando en Ikerland, alrededor de un tornillo conectado. Esto era una solución que tenía un cliente nuestro de RECA que utiliza Zikri y eso iba a un concentrador local y de concentrador local ya se reportaba hacia, se recogían los datos. Entonces, bueno, aquí la idea era sustituir esa tecnología de corto alcance por una tecnología de largo alcance, pero al final como va montado sobre un tornillo en uniones críticas, ¿no? Como en el sector eólico, eso de ahí es una maqueta pero realmente son tornillos que están sujetando las cabezas de los aerogeneradores y demás, pues son sitios donde no hay una fuente de alimentación, van alimentadas con batería y es un punto muy importante el que esta solución pueda estar funcionando durante varios años sin que requiera la intervención de alguien. Entonces, bueno, aquí estamos desarrollando con la tecnología en arroba cómo se puede reportar datos de manera periódica a una plataforma y luego lo visualizamos, analiza, etcétera, etcétera. De esta manera pueden evitar desplazarse allí que normalmente se hace con un dispositivo manual, se conectan localmente y de ahí recogen datos, pues así lo pueden reportar directamente a un servidor. Y, bueno, esto era un poquito todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o cualquier consulta. Gracias. 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 Gracias.